Leyendo las declaraciones de ambas partes que expresan un mutuo acuerdo para el divorcio, nos reunimos para concertarlo. Sarah Kirman se casó bajo influencia y presión de ambas familias. Ahora estando presente en el día de la fecha y como esposa de Ali Kirman, ¿usted quiere el divorcio? Sí quiero, su señoría. ¿Y usted, habiendo escuchado a la otra parte, le hago la misma pregunta? Como pieza fundamental del matrimonio, ¿acepta que su esposa Sarah Kirman quiera el divorcio? ¿Usted también quiere poner fin a esto? ¡Déjame ir! ¡Suéltame! Juro que voy a encontrar al asesino de mi hermano y voy a matarlo con mis propias manos. ¿Qué vas a hacer Ali? ¿Vas a limpiar ese cuchillo? ¿Sabes lo que te va a suceder? Faruk no se detendrá hasta encontrar al asesino. ¿Vas a terminar en una tumba como él? No tienes más escapatoria. Esto no puede estar pasando. Dime que no es cierto. Ali, no puedes ir a la cárcel, vas a morir allí dentro. No quiero perderte igual que perdí a tu padre. Hazad, ¿qué pasa? Ali Kirman, es la última vez que se lo voy a preguntar. ¿Quiere divorciarse de su esposa Sarah? No. No quiero su señoría. Me niego. Yo no quiero divorciarme. Amo a mi joven esposa. Y voy a tener un bebé. No quiero dejarlo sin padre. Arriba. Y voy a tener un bebé.